Estamos en mes de aniversario y en Viva la Mañana lo queremos agasajar a usted. ¿Cómo? Bueno, con una excelente promoción gracias a Mundo Joven. Una promoción que usted no puede perderse porque nos lo queremos llevar de viaje. Quiero que usted se ponga las pilas y agarre su teléfono, ¿verdad, Mena René? Y que mande la palabra aniversario al 3939 porque nos lo vamos a dar a México y de verdad se la van a pasar increíble. Mundo Joven está participando con nosotros y tenemos tres boletos a la Ciudad de México, Ciudad de Encanto. Así es que marque 3939, ingrese la palabra aniversario y uno de esos tres boletos puede ser suyo en el mes de aniversario. 11 años de Viva la Mañana, queremos celebrarlo con usted. Queremos compartir nuestro aniversario contigo. Envía un correo electrónico a viva lm arroba guatemisión punto com o un mensaje directo a viva la mañana guatemisión en Facebook. Y cuéntanos, ¿desde cuándo ves Viva la Mañana y qué te gusta del programa? Viva la Mañana. 11 años de despertarnos juntos. Gracias por acompañarnos. Miren qué imagen tenemos esta mañana. Tenemos un amanecer resplandeciente este 23 de febrero del año 2015. Uno de esos bellos volcanes que tenemos en nuestra Guatemala, sí, este es nuestro país. Lo tenemos que gozar realmente todas las mañanas, agradecer de estos espectaculares amaneceres y escenarios que solo aquí en Guatemala podemos observar. Mire cómo está entonces amaneciendo nuestro país, ahí lo tiene usted en pantalla para que amanezca también con ánimos y diciendo hoy va a ser un excelente día. Después de ver estos escenarios también tenemos que ir a repasar la calzada Roosevelt para contarle y actualizarle lo que está ocurriendo en cuanto al tránsito. Así es que abrimos ese panorama, dejamos unos segunditos más este bello panorama para pasar al tránsito. Ricardo, a la calzada. Está la situación complicada a esta hora del día. Son las 7 en punto y nos vamos a ir rápidamente a los títulos de la información. 11 años de viva la mañana. Gracias a usted, a su preferencia, a su fidelidad de todos los días y nosotros con el compromiso renovado de llevarles la información. Pero por sobre todas las cosas, que empiece con un poco más de optimismo cada mañana. Entérese de lo que pasa en Guatemala, pero salir con buena cara también está bueno para seguir creciendo en este país. Por supuesto que sí. Aquí tenemos Prensa Libre en mano y repasamos entonces lo que nos traen los títulos. Y los titulares, por supuesto, de la información. Resumente de noticias. Tras cumplir una condena 25 veces en prisión, luego de que en marzo del 2014 Portillo se declarara culpable de haber recibido sobornos por 2.5 millones de gobierno. Gobierno de Taiwán regresa al país el expresidente de Guatemala. Partido todo celebró su asamblea general en la cual 135 delegados de 15 departamentos eligieron al Consejo Político, al Tribunal de Honor, al Órgano de Fiscalización Financiera y al Comité Ejecutivo Nacional. Este quedó encabezado por Felipe Alejos como secretario general y Roberto Alejos correrá para la presidencia. El Corte Suprema de Justicia enviado al Congreso de la República a solicitud de antejuicio contra el Ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, denunciado en noviembre de 2014 por abuso de autoridad y cumplimiento de funciones. De nuevo el Congreso de la República paralizado debido a la falta de acuerdos entre los legisladores. A esto se suma la inexperiencia del nuevo presidente del Legislativo, Luis Rabé, según el análisis de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales. Así es. Consejo para la Atención de Personas con Discapacidad propone una planilla de papeleta electoral que facilite la lectura del sistema braille, además que permita hacer el voto sin salir del recuadro y con material adecuado y también solicitan el voto domiciliar y el voto asistido. Representantes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas indicaron que para este lunes se tienen contempladas una serie de manifestaciones a nivel nacional. Las mismas darán inicio a partir de las primeras horas de la mañana en 20 lugares del país. La protesta será para exigir al gobierno que deje sin efecto el salario diferenciado en varios municipios y que se verifique el cumplimiento del salario mínimo en general. En otros temas, para el próximo miércoles se tiene previsto que Iván Velázquez, titular de la CICI, exponga el trabajo realizado y la intención de continuar con su tarea. Esto se va a realizar hasta en la instancia coordinadora que analizará su continuidad o salida del país. El Ministerio de Salud realizará jornadas de fumigación con el fin de evitar posibles brotes de dengue y chikungunya. Esto debido a que el calor se aproxima y podría generar brotes de mosquitos, por lo que tomarán dichas medidas preventivas. Se informó que en los departamentos de Zacapa, El Progreso y Santa Rosa es donde se procrean con mayor frecuencia los sancudos portadores de dichas enfermedades. Esta semana las inolvidables se las dedicamos al carnaval. Las inolvidables también las tenemos para ustedes. Nos vamos, bueno, a dar cuenta de la realidad y el panorama que vivimos en nuestro país. A tomarlo en cuenta entonces. Esto es parte de lo que estamos viviendo a esta hora del día. Y también hay varios temas importantes que compartir. Estas imágenes que tenemos a continuación son las cámaras de Metra. Y a esta hora, 7 con 3 minutos, también le pasamos al reporte completo de lo que pasa con el tránsito. Nos vamos entonces a conocer qué plaza, qué pasa en la Plaza de España en la zona 9. Ahí vemos que ya, bueno, cientos de guatemaltecos están dirigiendo a sus lugares de trabajo, su destino final esta mañana. Y la Plaza de España se encuentra así cuando son las 7 con 3 minutos. Sigue la información a esta hora de la mañana, por supuesto. Y tenemos otras noticias para seguir compartiendo con ustedes en otros puntos de circulación de la ciudad capital. Y nos vamos a este punto. Miren qué bien se ve allí la 6 avenida, la 24 calle de la zona 4 capitalina. El tránsito está fluyendo en todos los sentidos de acuerdo a la información. Y seguimos con más entonces. El Boulevard Liberación ya sabe que este es uno de los más transitados, quizá congestionados, de nuestra ciudad. Así es el panorama que se vive. Bueno, la información que compartimos a esta hora de la mañana. Alejandro ya está con el mapa de Waze listo para compartir entonces lo que está ocurriendo a esta hora del día. Alejandro, vamos contigo y este mapa. Vamos con él. Carretera El Salvador o Ruta Mujbal también, compañeros, en este momento lo revisamos. Precisamente hay varios puntos de congestión vehicular a lo largo de toda la CA1 Oriente. En Carretera El Salvador, en dirección hacia la ciudad de Guatemala, por supuesto. Pero es la Ruta Mujbal, la ruta alterna o la antigua Carretera El Salvador, lo que más reportes de congestión vehicular tiene en este momento en ambos sentidos. Tanto en el ascenso como en el descenso hacia la 20 calle, en la zona 10. Nueve kilómetros por hora a la altura de la cámara de construcción. Este punto de referencia, nueve kilómetros por hora sobre la ruta de Mujbal, como les decía hace un instante. Revisamos también las condiciones actuales en Calzada Roosevelt, San Juan, Periférico, también la Mateo Flores y Naranjo. Vamos a ver dónde hay más reportes en este momento de congestión vehicular sobre la Calzada Roosevelt, que es a la altura de la colonia Toledo, con 11 kilómetros por hora como velocidad máxima. Revisamos también lo que sucede para actualizar con la ruta hacia el Pacífico, donde sigue habiendo problemas de movilidad en el ascenso sobre la cuesta de Villalobos, con ingreso a la Calzada Raúl Aguilar Batres. En este momento no juega mucho de nuestra parte la comunidad Waze Guatemala en el reporte de Internet, pero en un rato seguimos revisando lo que pasa con el tránsito vehicular. Son las 7.5, vamos a continuar con más información aquí en BLM. La información y es prensa libre a esta hora de la mañana, 7.5 minutos, y antes de eso vamos a hacer un enlace a la calle con nuestro compañero. Alberto Cardón, ya está listo. Alberto, muy buenos días. Bueno, buenos días, ¿cómo te va? Gracias compañeros, muy buenos días y muy buenos días nuevamente para todos los televidentes de Viva la Mañana. Me encuentro localizado en la décima calle 13a Avenida de la Zona 1, específicamente en este sector conocido como La Línea, donde durante el fin de semana y esta semana se tiene previsto que las fuerzas de seguridad estén realizando una serie de investigaciones y una serie de operativos, luego a una serie de denuncias de el famoso cobro de extorsión que están solicitando pandilleros en este sector. Es importante recordar que hace tres semanas en este sector, conocida como La Línea, pues fue asesinada una señorita de aproximadamente 21 años de edad, donde se dieron a conocer según las primeras investigaciones que fue asesinada por un pandillero juvenil que le solicitaba la famosa extorsión. De esa cuenta, pues las fuerzas de seguridad han iniciado una serie de investigaciones y operativos para dar con los responsables de quiénes son las personas que están cobrando la extorsión en este sector, como repito, de la décima avenida y 13 calle de la Zona 1. Bueno, con esta información y con estos datos, yo regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Muchas gracias Alberto Cardona por la información, ahí están las noticias este día compartiéndolas con ustedes. Vamos con Prensa Libre rápidamente. La información que tenemos a esta hora del día y la calzada Roosevelt, antes de eso, miren cómo está desde otro punto, el sol ha salido, 7 de la mañana, 7 minutos, movimiento vehicular que va fluyendo en todos los sentidos de circulación de esta calzada. Ahí lo estamos viendo. Ahí está observando entonces, sí, el movimiento en las calles de nuestra ciudad. Ya le hemos comentado respecto a la situación que hay en las distintas arterias utilizadas por los guatemaltecos. Se encuentra bloqueado el paso por el mirador, las nubes, solo la. Esto es respecto a las manifestaciones que van a ver esta mañana, así es que si va a transitar por esa área, tómenlo en cuenta. Ya se encuentra bloqueado el paso por el mirador, las nubes, en solo la. Hay que tomarlo en cuenta, entonces nosotros vamos a seguir con otra información a esta hora del día, porque en relación a esta marcha, cuáles son los puntos posibles. Entonces, ahí está, vamos a verlo. La Virgen, El Zarco, Cocales, Santa Lucía, Cochumalhuapa, Naranjo, Las Vegas, Cuatro Caminos, Nahualá, además, Las Trampas, Carretera Chicamanquiché, y Telemán, Valle del Polo Chic. También, Tazisco, El Boquerón, Sanarate, El Rancho, La Ruidosa, El Puente, Machaquila, Poptún, La Cumbre, Santelena, Petén, El Kilómetro 209, Las Verapaces, Robel Salto, Río La Pasión, y Pajal, en el cruce Alanquín. Todos estos podrían, entonces, ser puntos afectados por las manifestaciones, y como ya están confirmando las autoridades, y le habíamos mencionado, ya ciertas se encuentran bloqueadas, como es, entonces, camino a Sololá, ya le habíamos comentado, sí, que ya están bloqueando los manifestantes. Bueno, nosotros seguimos con más a esta hora del día, por supuesto, y lo vamos rápidamente con la cifra del día, 7,9. Bueno, hay un nuevo estudio que está analizando el contenido que ven los adolescentes, quizá los adultos, a través de YouTube, sí, analizaron unos 70 videos que tienen que ver con adolescentes, jóvenes, adultos, bebiendo, sí, esos videos donde muestran, quizá, juegos divertidos, con las bebidas o retos, también, que le lanzan a sus compañeros, a los demás jóvenes, videos que son vistos por millones de personas, pero, ¿qué repercusiones podrían tener estos videos? Precisamente, los adolescentes que están viendo, es a lo que se enfocaba el estudio, al analizar, como les digo, estos 70 videos, no quisieron divulgar cuáles videos habían sido analizados, porque dicen, no quieren tampoco poner a alguien en el centro de atención, ni tampoco perjudicar a las personas que están protagonizando estos videos, sino que, el propósito de este estudio es, precisamente, analizar, ¿qué efectos tienen estos videos de juegos de bebidas en los adolescentes? Porque dicen, muchas veces, muestran la parte divertida, pero no muestran lo que viene después de eso, lo que está después, detrás de eso, y, claro, los riesgos que pueden enfrentar las personas que realizan estos juegos, sí, como el envenenamiento con el alcohol, inclusive, dicen, a veces, estos juegos de bebidas, cuando se mezclan, cuando no se miden las cantidades, podrían parar con la muerte, y es, precisamente, lo que estaban analizando estas personas, de estos 70 videos, que estaban mostrando los juegos de bebidas muy peligrosos, los videos, en conjunto, dice, estaban generando aproximadamente 330 millones de vistas en la página de YouTube, ahora, no se sabe, con contundencia, qué efectos son los que tienen, dicen, es un estudio preliminar, para estudiar el efecto, pero dicen, también, las personas que realizaron el estudio, que estarán hablando con organizaciones, con empresas, como YouTube, como con Google, para decirles, bueno, hay que poner, quizá, un freno, o una advertencia a estos videos, porque sí podrían tener efectos nocivos en la salud de los adolescentes, y quienes lo ven. Con esto, nosotros seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!